Y dos maliezas piezas del Museo de Shanghai se exponen estos días en el Museo de la Acrópolis de Atenas en un gesto que promueve los intercambios culturales entre China y Grecia. Veamos más detalles. Durante la inauguración de la exposición, representantes de ambos museos presentaron las dos reliquias. El presidente del Museo de la Acrópolis de Atenas aseguró que la exposición ayudará a profundizar los intercambios culturales entre China y Grecia. Una de las piezas lleva por nombre Viajando a través del agua cristalina. Es un pergamino pintado a mano con tinta y color por el artista Wu Hong en el siglo XVII. Ahora dará la bienvenida a los visitantes en la entrada del Museo de la Acrópolis. La otra pieza es una vasija de bronce hecha especialmente para la princesa Ji Zhongjiang del siglo VII a.C. Dentro de la vasija hay tallados peces, ranas y tortugas. Dos dragones de cuervos curvados luchan por mantenerse en los bordes de la vasija, como queriendo ver el interior de la pieza. Cuando se llena de agua da la sensación de que los animales cobran vida. Los expertos consideran la vasija de Ji Zhongjiang como uno de los artefactos más importantes del Museo de Shanghái. CGTN en español.